¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, ¿le gustó un aplauso para el sucesor hombre? Vamos un grito, ¿dónde están las mujeres? ¿A dónde están los caballeros? Maravilloso, maravilloso para la gente, don Helio, Helio y paternina sierra, la gente del Maral, nuestro saludo cordial. El sucesor, hoy en Tarifa, aquí en Polo Nuevo, maravilloso este espectáculo, yo sé que les va a gustar, a medida que nosotros vamos avanzando, yo sé que el público le va a seguir animando. ¡Suscríbete al canal! 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 Que me vuelva a patinar, en tu casa de Rosalina Yo no sé lo que me pasa, con mi pobre corazón Yo no sé lo que me pasa, con mi pobre corazón ¡Ok! ¡Eso es maravilloso! ¡Rami! Nuestro saludo para usted, Rami 2015, casi 2016 A toda la gente de Pulo Nuevo, ¡un abrazo! ¡Oh! ¡De eso rompe costillas! Un abrazo para toda mi gente chévere, la gente de San Jorge Y yo quiero aprovechar hoy para decirles La Letarica está preparándose para las festividades en Corravejas Y les voy a dar las seis tardes de todos los que empiezan el día La niña Carla Castro, por favor, hasta Lima ¡Carla Castro! En estas festividades hay calceta, la corrobía el domingo Cabalgata, en fin ¡Maestro! A los que vivimos aquí A entregarle la mejor canción Las mejores canciones que le dejó El maestro Alejo Durán, el más grande El negro grande de Colombia Interpretada por el sucesor ¡Enrique Trujillo! ¿Cómo dice, micro? No, 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 no Música Adiós caminito verde, adiós caminito verde, me voy para no volver Música Me lleve una marradita, el barril de tu barranco Me lleve una marradita, el barril de tu barranco Una suce la marradita, una suce la marradita y a Dios la delito blanco Una suce la marradita, una suce la marradita y a Dios la delito blanco Música Año a la boca en el cielo, los pecados de saco Año a la boca en el cielo, los pecados de saco Música Por la junta de mi pañuelo, por la junta de mi pañuelo te vengo a decir a Dios Por la junta de mi pañuelo, por la junta de mi pañuelo te vengo a decir a Dios Música Música Año a la boca en el cielo, los pecados de saco Año a la boca en el cielo, los pecados de saco Música Por la junta de mi pañuelo, por la junta de mi pañuelo te vengo a decir a Dios Música Por la junta de mi pañuelo, por la junta de mi pañuelo te vengo a decir a Dios Año a la boca en el cielo, los pecados de saco Este es el sucesor en Tarima, Enrique Trujillo, el orgullo de Puerto Libertador. Maka, nuestro saludo para usted, a la gente de Pueblo Nuevo, maravilloso. Don Ovidio, muchas gracias por este espectáculo que le brinda hoy a su pueblo, por haberlo elegido como el primer mandatario del municipio de Pueblo Nuevo en el departamento de Córdoba. Esperamos que Don Ovidio haga un trabajo maravilloso con todo su equipo, de trabajo para que Pueblo Nuevo continúe progresando, para que Pueblo Nuevo continúe con esta racha de progreso en todos los aspectos. Eso es lo que quiere la gente y pensamos que yo sé que lo va a hacer porque es un hombre serio, lo conozco desde hace mucho rato y esperamos que Don Ovidio sea uno de los mandatarios y a partir después de los cuatro años que él dure en la administración, la gente tenga que decir que Don Ovidio hizo obras importantes, que es lo que quiere la gente. Hay que olvidarse de aquellos que no estuvieron con él, hay que olvidarse de aquellos que, por circunstancias, porque yo siempre he dicho que si nosotros todos pensáramos igual, no fuera mundo, hay que pensar diferente y por eso hay algunas personas que de pronto no estuvieron con él, pero que hoy día tienen que reconocer ese triunfo importante. ¡Dime! Salud especial para Mario Salgado, doctor Eder Iqueverry, allá en la mesita que están debilitando de esta música, doctor Agurelo. Hay temas maravillosos del maestro Alejandro Durán, el 15 de noviembre cumple 26 años de muerto, el primer rey, yo sé que nos está viendo, yo sé que nos está alentando allá arriba en el cielo, el primer rey vallenato. Esto se llama, por el acordeón, el maestro Enrique Trujillo, llegó, llegó el verano, también están pidiendo el verano, pero tenemos uno por aquí, que se llama, como dice el maestro, ¡cuide vida! Por el acordeón, el acordeón, venganos los caminos, venganos los caminos, venganos los caminos, ¡cuindo! ¡Suscríbete al canal! 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 Llévate de cosas, llévate tranquila, que yo no te cambio, que yo no te cambio, que yo no te cambio, que yo no te cambio. No te cambio, que yo no te cambio, que yo no te cambio. No te cambio, que yo no te cambio. No te cambio, que yo 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 no te cambio. Déjate de cosas, quédate tranquila, quédate un cambio, otra vez la vida Déjate de cosas, quédate tranquila, que yo no te cambio, otra vez la vida Déjate de cosas, quédate tranquila, que yo no te cambio, otra vez la vida Déjate de cosas, quédate tranquila, que yo no te cambio, otra vez la vida Déjate de todos los mil y hoyos Señor, maravilloso, yo creo que esta noche, por lo nuevo, le vamos a comprecer Le vamos a comprecer con el verano, llegó el verano amigo Esto dice así maestro ¡Gracias! 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 Y él le dijo, para bola, sale un perro negro por aquí ¡Como viste, maestro! ¡Como viste! ¡Como viste, maestro! ¡Como viste, maestro! ¡Como viste, maestro! ¡Como viste! ¡Como viste! ¡Como viste, maestro! 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 ¡Comingo viste, maestro! ¡Comingo viste, maestro! Tres, maestro! ¡Ya te dije, maestro! ¡Comingo, maestro! ¡Como dice, 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 maestro! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice, maestro! 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 y más grande todavía, ¡que se oiga! Muchas gracias, agente, por lo nuevo, maravilloso, Maca. Tranquilito usted, caballero. Bueno, acá, que lo puede reclamar en la parte izquierda de la tarima, el 83, si no sale, lo vamos a volver a rezar. ¡Bien! Yo de la mujer, yo lo sabré, me acuerdo. El replata no tiene roba de corazón, el replata no tiene roba de corazón. ¡Bienito! Bueno, señor, ¿no? Ya lo saben. El reto de la mujer, que ella quiere por amor, el reto de la mujer, que ella quiere por amor, el reto de la mujer, roba de corazón, el reto de la mujer, la mamora y la mamora. Él lo tiene en sus brazos, y vaya como decir, él lo tiene en sus brazos, y vaya como decir, le va a irme yazo, lo vemos que es que sí, le va a irme yazo, lo vemos que es que sí. ¡Bien! 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 ¡Este es el consejo! 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 Concejal Mauricio Rosario Aquí están tus amigos Ovidio y Jorge ¡Buenas y bien! ¡Vamos! ¡Vamos con el ritmo Trujillo! ¡Vamos a terminar! ¡Qué creo yo quiero! ¡Vamos, compañeros! Yo quiero demostrarle Yo quiero demostrarle que el maestro Enrique Trujillo No solamente toca el acordeón como al maestro Alejo Es algo importante para todos ustedes Cómo toca el acordeón Emilianito Zuleta A ver, maestro Yo quiero que usted, con su acordeón ¡Como dice Emilianito Zuleta! ¡Buenos patetones! ¡Buenos patetones! ¡Oye, Beto Martínez! ¡Oye, Beto Martínez! ¡Oye, Beto Martínez! ¡Oye, Beto Martínez! ¡Te lo dejo ahí! ¡Te lo dejo ahí! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡El 3 veces Rey Vallenato! ¡Alfredo Gutiérrez! ¡Aquí está! ¡El Tarima con el Sucesor! ¡Como dice, maestro! Ahora si quieren, compañeros, arriba a ver Porque vamos a seguir mostrándonos las cosas importantes Con el Sucesor A ver, Sucesor Aquí está el desaparecido Ese que estuvo con lloveres días Algo importante para todos ustedes ¡Como dice, maestro! ¡Para que todo el mundo se... ¡Como dice, maestro! Dinero Aquí viene, ustedes saben quién es el acordeonero del binomio de oro, Israel Romero, aquí está, en tarima, a ver maestro, díganmelo con música. ¡Oye, los cabezabones! ¡Oye, los cabezabones! Yo quiero un aplauso para el sucesor, que se oiga, que se sienta, que estamos aquí en Pueblo Nuevo, aquí está, Wimel, Wimel, Padilla, Wimel, Padilla, Joaquín, Coronado. ¡Muy bien! ¡Saludos para todos! La gente querida de Pueblo Nuevo, que acompañó y está acompañando al doctor Emilioio Paternilla. ¡Oye! A ver, ¿dónde están las personas que están contando a tener esta guerra, va, 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 va? ¡Eso! ¡Una, una! En Miguel Ramadilla, de la FIED MEYA y Contreras. ¡Saludos especiales para todos ustedes! No se me preocupan, si ya vienen, vienen los cabezabones de Pueblo Nuevo! Yo les encuentro también con nosotros, con los cinco, los coronables consejos que a partir del primero enero, estarán en la UMA Municipal, compartiendo, proyectando proyectos, decimando proyectos para nuestro municipio, para no deshaga persona, como es que el Dr. Comitivo, la próxima. Diga, Mauricio José Rosario Beltrán París Pérez Garites. ¿Sabes quiénes son las personas más felices? Por supuesto, los clientes de RappiMás. Sí, en RappiMás compramos, ahorramos, ganamos y celebramos. En RappiMás te damos calidad en cada producto, descuentos espectaculares, porque en RappiMás hacerte feliz nos hace felices. Nosotras las mujeres descubrimos lo importante que es ahorrar a la hora de comprar. Y hoy lo podemos confirmar, solo RappiMás Autoservicio lo puede garantizar, con su amplia gama de precios bajos en productos de excelente calidad. Así que amiga, no te preocupes, quieres ahorrar, ven a RappiMás. Aquí te damos toda una vida de ahorros, porque RappiMás es nuestro. ¿ 얼마 de ahorros tieneει? H Pressure. RappiMás es nuestro. Gracias por ver el video.